Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Honor X8. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos aquí la pestaña Pantalla Principal y Fondo de Pantalla. Es una de las primeras de aquí. Y pulsamos luego Fondo de Pantalla. Y aquí podemos más abajo poner un fondo preinstalado. Si queremos poner una de las fotos de la galería, pulsamos simplemente Galería. Bueno, no vamos a poner una de estas, vamos a poner una de las fotos preinstaladas. Entonces pulsamos una de las fotos de aquí. Y ahora podemos, como ves, ajustar la imagen. Y luego pulsamos aquí, más abajo a la derecha. Y ahora podemos decidir si queremos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo de inicio al fondo de ambas pantallas. Nosotros vamos a poner el fondo de pantalla de inicio y de bloqueo. Y como ves después de eso, el cambio de esta introducido. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario de abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.